Agentes de Serenazgo de Huancayo auxiliaron a Marco Antonio Romero, de 33 años, quien habría discutido con el vigilante de una conocida discoteca, y este le habría provocado serios golpes en el rostro. El sujeto que se encontraba en el exterior de la discoteca, ubicado en el Girón Puno número 741, en el sector del Carmen, refiere que discutió con el vigilante de la discoteca, el Pitbull. El sujeto lo golpeó en todo el cuerpo. Al constituirnos al Girón Puno, encontramos al señor Antonino, quien se encontraba con hematomas en el rostro, mencionando que había sido agredido por el vigilante de la discoteca Pitbull. Y al momento de pasar a intervenir al supuesto agresor, no quiso identificarse, presentando una actitud algo un poco agresiva. El presunto agresor, al ser abordado, negó en identificarse, y se puso agresivo con los agentes. Ambas personas fueron trasladados a la comisaría de Huancayo.